4.500 millones de años que tiene la tierra verdad que es la edad de la tierra los encajaron en un año aquí está sí para explicarle para entender para que los humanos entendamos que somos en la tierra los humanos tenemos segundos o sea si dentro de ese porque muchas personas piensan que el creador que la tierra le hicieron para los humanos hay un error todavía por ignorancia que mucha gente no la tierra es de los humanos no es cierto esta es la por falta de difusión por falta de información seria no de inventos porque muchas veces se van a lo que alguien les cuenta no 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 pues entramos a esta sala muy bonita estamos aquí en 150 millones de años bueno aquí está un pedacito se ve pesada es mineral es mineral que minerales que minerales el árbol está mineralizado que minerales este es cuarzo y los árboles tienen 15 20 metros si y aquí puede ver lo más lo más macizo lo más duro este este es durísimo ya si es muy duro este es nada más es un pedacito los árboles son hasta de 15 20 metros pero también se están encontrando helechos si los helechos son otro tipo de 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 plantas no están así aquí nos van a mostrar unos trozos de una muestra de un árbol no petrificado esto no está hecho piedra esto está mineralizado ya vio usted el otro de la piedra negra que está allá aquella piedra es carbón bien mineral si aquí están los minerales bueno pues aquí también este trozo de árbol aquí puede ver está hecho de de cuarzo pesa bastante pero vean lo así de frente y parece una madera vieja de las actuales porque se pudren en los bosques por la humedad si esa esa forma le puede dar este pues esta cara no se ve es muy pesado se ve pesado se siente pesado está muy pesado por haberte aquí aquí se puede ver otra vez se puede ver otra vez como está el mineral acá o sea esto es mineral no es el árbol se mineralizó si bueno aquí está otro ejemplo este es un pedazo de árbol cuidado no se vaya a caer aquí están un pedazo de árbol no es son muy pesados si voy a pasar de aquí lado para hacer una mejor contacto con él un pedazo de árbol vete como bueno este es bueno allá le enseño otro más completo si bueno regresamos al paleozoico las las rocas como nosotros los humanos también tienen edades le digo esto para que la gente le entienda si claro entonces muchas personas dicen pues venimos a ver piedras y piedras donde quiera ir si pero las piedras también tienen edades estas piedras este pedacito nada más como el que vio allá afuera tiene quinientos cincuenta millones de años aquí este tiene mineral este no es mineral fino pero vea si a lo lejos parece pirita esta es varita varita puedo tocarla este como llama si si este es lo que dijo este pirita pirita si es el llamado oro falso esta pesada es el oro de los tontos ajá bien ahorita le cuento por qué ajá bueno estamos hablando de esto muy bien aquí tenemos una muestra de quinientos cincuenta millones de años ajá aquí tenemos una muestra de ciento cincuenta millones de años esto si es parte de un árbol igual que esto ahorita le enseño el otro y estos como los encontraron ahorita ahorita bueno allá adentro para que sigan las secuencias si estas piedras que tenemos aquí en la mesa ¿de qué edad datan? ¿de qué era? a ver mire todo lo que había de este color es playúa ajá acá está todo lo que había de este color es playúa y allá adentro si para que no revuelva porque si no va a meter esto y va a decir que es playúa y no es cierto esto no es playúa esto es un caracol prehispánico no 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 tiene que ver nada con lo con esto pero alguien si no lo vean vean estos tienen cien es cierto no sé cuántos tenga pero no pues ahora ve usted todo lo que sea de playúa es lo que está aquí si y allá adentro en las vitrinas ajá todo esto es playúa y acá vemos una película que dice la lluvia cuando puebla era mar cuál planta está estas se ven bien las tres ajá si se ven tres ramas y ahí hay otra al fondo cuatro esta planta cuál es qué es bueno estas se llaman cícadas cícadas ok ya bueno pues estas estas son las plantas más antiguas de la época de los dinosaurios y aquí está la muestra aquí todavía están vivas sí pero también las estamos encontrando fosilizadas ah junto con los dinosaurios ah bien interesante dato y esas las encuentran por esta región en esta región pero acá acá en en la región de Tepeji sí pero ni siquiera estaban este reportadas ajá las tenían reportadas en Veracruz en Chiapas pero en Puebla no y aquí hay de estas hasta de fosilizadas de la época de los dinosaurios suscríbete al canal y dale like y 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